¡Planeta del planeta! Hoy presentamos Señales de que un hombre solo quiere jugar con tu corazón Así es, chiquillas, locas, sobrevivientas, hermosas que nos escuchan Yo sé que muchas de ustedes se ilusionan cuando de repente ven un catrín que llega a bordo de su caballo blanco Diciendo, hola princesa, ¿sabes dónde está el castillo? Yo sé, yo sé que se impresionan Pero tienes que empezar a darte cuenta cuando un gandul desgraciado Disculpenme, caballos, discúlpenme, yo sé que no todos somos así Yo sé que habemos unos educados y decentes Pero hay uno que otro gañán que nos echa a perder el numerito Y tienen que darse cuenta, chicas, cuáles son esos pequeños detalles que revelan Que un desgraciado come cuando hay cilantro pelapapas Solamente quiere una cosa contigo Y ya sabes a qué me refiero Así que... Bueno, de entrada solo salen una vez al mes Y no es que se llame Andrés, pero sí viene cada mes Así es, seguramente tú estás entusiasmada ya con un chicuelín Dices, ay, salí, me la pasé increíble, me gustó Pasamos y vivimos cosas bien maravillosas y mágicas Y es que no me habla, y es que no me habla, y es que no aparece Y es que por qué me hizo eso, a mí jugó con mi... Ay, me habló, mira qué onda, ¿no? Así, así pasa ¿Por qué? Porque te deja de hablar un mes, pero de repente cuando se le sube la calentura al muchacho O tristemente, déjamelo decirte, cuando no encontró algo mejor Pues termina llamándote Y entonces, tú te entusiasmas, te desentusiasmas, te entusiasmas, te desentusiasmas Te entusiasmas, te desentusiasmas Así es Así que tienes que estar muy preparada para decir que no Punto Te invito a salir un viernes Dos horas antes de las diez No, o sea, te hablo... ¿Qué tal es? Así que la ley, oye, este... ¿Cómo es si nos vemos hoy? No sé, se me ocurría, este... Pues... Una pizza en mi casa, ¿no? O le caigo a tu casa, ¿qué tal? Pues no sé, yo había pensado como... Rebotar el... ¡Ah, qué ojo! ¿No? Sí Ahora le voy para allá No, así ¿Por qué? Porque mira, si te llama el viernes para invitarte a salir el mismo viernes Eso quiere decir que no te tuvo en consideración toda la semana Toda la semana estuvo haciendo sus cosas Si de verdad quisiera estar contigo Te llama desde el lunes, martes para decirte Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿crees que tengas chance el fin de semana y nos organizamos y nos vemos? Pero si te llama el viernes para el viernes Una, está desestimando que tú puedas tener un plan No, o sea, es como... ¡No! Está borra, siempre está en su cuarto encerrada No hace nada No tiene vida social Y la segunda es Está a mi disposición y cuando yo diga ¡Tómala! ¡No! ¡Puncha! ¡Puncha! ¡Número tres! ¡Número tres! Bueno, pues cuando llega el momento de ir a un convivio con tu familia Siempre te cancela Tú que ya estabas creidísima Que ya iban a conocer a tu mamá y a tu papá ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡Te lo voy a presentar a mi tía Clara! Para que vean que no soy una solterona quedada ¿Verdad? Y de repente llega el día de ¡Ay, Gordo, ya nos apocina! ¿Ah, qué crees? Que no voy a poder ir, Clali Pero, este, diviértete, pasará bien Es que hoy salió un imprevisto Un imprevisto, ¿sabes qué significa? Es una soberana ferojera De acompañarte a ver a tu familia, ¿no? Pero, bueno, siempre que tú Ya estabas contando con ese Momento romántico, tierno, lindo Precioso, herbocho En el que ibas a llegar a decir Papá, te presento Al que robó, mi amor De ti, ¿no? Y resulta que vas a llegar a decir, no es cierto Papá, te amo para siempre, sigo contigo Órale, te amo, porque nadie, ninguno Prequiere contigo Punto número cuatro ¿Cuándo te cancela Un plan? ¿Cómo Ir a una boda? ¿Cómo Ir a unos quince años? Aunque no tenga Nada que ver con tu familia, ¿sabes por qué? Porque esta, esta es Yo creo que de las más graves señales Que debes de tomar en cuenta Porque eso quiere decir que tú Sí, pequeña plebeya Que me escucha y que me mira a través del tutú Tú No Estás En sus planes Y punto número cinco Siempre que te habla Siempre que te busca Siempre que te escribe Siempre que te manda una nota de voz Siempre Tiene una connotación sexual ¿Qué pasó, mi reina? Oye, está bien, preciosa Qué bonitas piernas, ¿eh? Uy, uy, uy Oye, 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 preciosa Uy, qué buenos escotes Uy, estás Hasta me dieron ganas Pero, entonces Si te estás dando cuenta Que solo te escribe Para decirte ¿Qué pasó, preciosa? Buenos días Soñé contigo Húmedo Ah, o sea Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Lleva una connotación sexual Y a lo mejor Ni siquiera te has dado cuenta Así que en estos momentos En estos momentos Amiga Date cuenta No, no, ya Amiga, te invito A que vayas a tu teléfono Revises tus conversaciones Con este tipejo ¿No? Así ya sabes cómo Y digas Ay, desgraciado Juan Javier Siempre me estás haciendo cosas Y yo no me había dado cuenta Y yo decía Ay, qué tonto eres Ay, ja, ja, ja Oye, entonces que Nos vemos este viernes Para esta noche De ser apacho ¿Qué bonito? Ay, sí, está bien Así que ya lo sabes Exacto Ya chole Ya chole Con la misma tontería Chicas Así que bueno Esto que acabo de darles En este momento, señorita Se llama oro molido Señales Claras Específicas De que un hombre No tiene interés en ti Más que en el tono Sexualoso Solo quiere jugar Con tu corazón Así que ya lo saben Sobrevivientes Si ustedes conocen más Háganme el favor De mandármelas A las redes sociales Facebook Alex Aguilar Twitter Instagram Arroba Alex Yo bajo Aguilar O aquí en los comentarios Del YouTube También me lo puedes dejar ahí Oye, Alex Yo me sé esta O yo me sé esa Y si todos los hombres No, pues mira También lo que puedes hacer ¿No? Pero bueno Ya lo saben Y recuerden Sobrevivientes Que esto Esto no es chorizo Esto es La neta La neta A la neta